Ante la primera Secretaría de la Asamblea Nacional, se presentó el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta, con la propuesta de ley anual del Presupuesto General de la República 2014. Lo primero que podríamos adelantar en el proyecto como elemento importante es que el presupuesto de gasto de 2014 alcanza la cifra de 55.781.1 millones de Córdoba. Es un presupuesto que ha crecido en términos del gasto del 15% por encima del crecimiento de lo que llamamos el FIP nominal, que crece aproximadamente el 12%, un poco más del 12%. El presupuesto del gasto tiene un movimiento muy importante. El otro dato importante es que el presupuesto de ingresos alcanza los 52.081 millones, con ingresos tributarios de 48.200 millones, un poco más de millones Córdoba. La Ley 606, Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, establece en su artículo 162 que el proyecto de ley de presupuesto general de la República debe presentarse ante la primera Secretaría a más tardar el 15 de octubre de cada año. Hoy, cumpliendo el ordenamiento legal de nuestro país, vamos a entregar la iniciativa de ley anual del presupuesto general de la República, hoy 15 de octubre, como se ha hecho durante todos estos siete años, para ser fiel a lo que está mandatado en nuestra Constitución. Noticiero 6, Xochitl Osorio.